Saludos amigos, ya arrancamos rapidito porque este video es patrocinado gracias a OneFootball en la cual el Bravos de Juárez, los Bravos de Juárez se enfrentan a la Chiva Rayadas del Guadalajara en encuentro de la jornada número 4 de Guardianes 2020. Y para que estés bien enterado de todo el acontecer en torno al rebaño sagrado, la Liga MX y el fútbol mundial, te recomiendo OneFootball para Android, para iOS, te dejo el link en la descripción del nuevo diseño para que te la cheques de la mejor app de fútbol. Y bueno, arrancamos rapidito por Azteca 7, por ESPN, el cuadro de Bravos y Chivas jugarán a las 7 de la tarde, hora del centro de México. Platicamos cómo vienen los dos equipos Bravos de Juárez que con 9 hombres le sacan un empate al cuadro de los Pumas allá en Seú el día domingo, mientras que la Chiva Rayadas del Guadalajara pierden en el estadio Acron ante el Puebla con un gol dormeño. Recordemos bien que ocasiona que corran a Luis Fernando Tena y está a nada de llegar Víctor Manuel Bucetich, aunque en este encuentro los dirigirá Michele Año, como vemos en la imagen. Platicamos también de que a Bravos de Juárez ya hoy llegó Marco Fabián de la Mora a reforzar a Bravos. Obviamente no va a estar mañana para enfrentar a Chivas, pero ahí está Bravos llegando poquito, un poquito jugadores, ¿no? Martín Galván también se une a los Bravos de Juárez para este torneo Guardianes. Chivas que necesita sacar puntos. Chivas que, pues toda la nación, Chivas se ilusionó con que habilitaron al Pocho Guzmán, pero, pues bueno, el Pocho Guzmán va a jugar con los Tuzos este torneo, así que en el mercado invernal ya veremos si el Pocho llega, pero de momento olvídenlo. Un partido crucial para los dos. Bravos tiene menos presión que Chivas, me queda totalmente claro. Chivas esta semana tiene que sacar seis puntos. Está obligado, pero mañana no es cosa fácil enfrentar a Bravos, que se hace fuerte en su casa. No habrá público lo que tú me digas, pero de todas maneras se hace fuerte y demuestra con nueve hombres no le pudo ganar el Pumas, ¿no? Entonces sí está interesante la propuesta que tiene Bravos con Gabriel Caballero, mientras que mañana Chivas va a tener muchos cambios al parecer. Quizás podemos ver a Gudiño en la portería, a Pollo Briseño, el Canelo en otra posición. Entonces habrá que ver cómo acomoda las piezas el señor Mitchell. La ventaja que ya está aferrando el Nene Beltrán, esa es otra ventaja muy, pero muy grande, que ya tenemos al Nene para el medio del campo que lo comparta con Molina. Entonces hay variantes ya de perdida en el Guadalajara. Lo que se viene en Chivas con Víctor Manuel Bocetich es interesante, pero de momento vámonos paso a paso. Quizás ya el fin de semana esté Víctor, y todo indica que el jueves se presenta Víctor Manuel Bocetich como técnico del Guadalajara, una presentación no más seguro que con Amaury, que con Ricardo a sana distancia, o quizás por Zoom, todo, no lo sabemos. Pero bueno, mañana pronóstico. Me voy por un empate, yo creo que Chivas todavía le falta, y Bravos, se pone Bravos allá en la frontera. Entonces yo me voy por un empate, la verdad que no espero mucho, pero Chivas me sorprende, espero que Chivas saque el triunfo. Pero bueno, habrá que esperar como nos va el día de mañana. Les voy diciendo que habrá en vivo, como siempre, Freddy al partido y reacción post-partido. Un fuerte abrazo, como siempre, de su compa Fran, ya se la saben, y que estén teniendo una muy, pero muy buena semana. Gracias. Gracias. Gracias.